Con el objetivo de crear espacios que promuevan la economía de emprendedores y emprendedoras, el municipio de Loja inicia una nueva edición de la Feria Toldas y Gente. Bueno, está planificado para esta actividad que todos los productores, toda la organización que tiene competencia con esto, tiene que ir a la plaza y ahí se van a desarrollar todas las actividades que ellos han venido ya haciéndolo en la administración anterior y también pues obviamente en esta administración. De lo que se ha hecho un diagnóstico, porque como ustedes conocen, recién estamos en esta administración, son solamente 15 días que estamos en funciones y nosotros hemos hecho un levantamiento de información, un diagnóstico para conocer exactamente si a este grupo le está generando ingresos, porque de eso se trata. Justamente como no existe el empleo, entonces nosotros como municipio de alguna forma, mediante los emprendimientos estamos generando empleo y también pues obviamente recursos, porque usted conoce en la actualidad no existen fuentes de trabajo. Por lo tanto, este grupo de lo que yo he conversado, este grupo está contento y por eso es que desean continuar con este mismo proyecto. Los días 6 y 7 de junio en la plaza de Santo Domingo se expenderán y expondrán a la ciudadanía productos relacionados a las artesanías, gastronomía, manualidades, entre otros, los mismos creados de las propias manos de los janos que buscan su sustento y el de sus familias. Bueno, en esta feria están presentes todos los emprendedores que han sido asociados justamente dentro del proyecto que está manejando lo que es la bolsa global, es decir, generando empleo. Entonces, estos grupos van a congregarse para presentar todos los productos con valor agregado que ellos han considerado que pueden entregar a todos los habitantes, no solamente de la ciudad de Loja, sino también a gente, a los turistas que ingresan aquí a la ciudad. Ellos ingresan en horas tempranas porque ellos tienen que arreglar todo lo que son los estantes, pero el evento empieza desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde que se cierra todo. Todos invitados a disfrutar y sobre todo a consumir de todo lo elaborado por los artesanos y artesanas lojanas que tienen otra forma de exponer también el turismo local que se destaca de Loja a nivel nacional. La invitación es para todos los lojanos, tanto de las 13 parroquias del Cantón como también de la provincia de Loja y a todos los turistas porque Loja es visitada no solamente por la gente que vive en provincia o por la gente que vive en parroquias, sino también por turistas extranjeros. invitar a toda la gente que acuda, asista a esta feria desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde que ellos van a estar presentes.